¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando fuimos a La Paz nos pasearon En la Baja California nos bajaron Pasábamos por Sonora y nos sonaron Cruzábamos Hermosillo y nos hermosearon Tojábamos el empalme y nos empalmaron En la ciudad de los mochis nos mocharon Y en Culiacán No volveré, te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi alma ha formado Un arroyo de olvido abnegado Donde yo tu recuerdo Ahogaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!